pero esta noche te gano yo pero vamos a celebrar porque ahora entramos en el mundo cookie que es una sección que tiene donde nos muestra el que ha traído una fiesta para ti que ha traído que es esto no que has traído hay orejas porque yo estoy harta de las fiestas de fiesta venga un cubatilla no lo más imprescindible para hacer una fiesta cookie que es llevar orejas llevar orejas y por eso se traigo las orejas de gato japonesas que se llaman de comini de cosgato mini es pablo cogemos las orejas calla esto se pone por aquí por la barbilla y tiene que tocar la frente entonces las orejas y este sensor arturo toca el sensor el sensor lo que tienen es que el sensor lo que tienen es que el sensor detecta las ondas cerebrales y las traducen movimientos de las orejas así se sabe tu estado de ánimo en una fiesta tiene cuatro posiciones relajado que son así para abajo interesado concentrado y atento si te concentras suben si te relajas baja como todo en esta vida vamos a hacer pruebas antes hemos hecho una prueba vez cuando te pones atento se te han puesto para atrás pero va bastante bien a ver si realmente funciona te tienes que tocar ahí tienes que tocar la frente vale vamos a ver la diferencia a ver si funciona de verdad la diferencia entre si miro a arturo y si miro a ana antes ha funcionado a ver si ahora va bien pero mírame sexy mira se te han puesto recta eh ahora se te mueven las orejitas y ahora mírame sexy no te hago nada pablo pablo se te ha quedado a la ventana no se llama abajo que pasa no hace nada ahora oye pablo has tenido un gatillazo de oreja a ver mira mira la tu en plan se ha animado se ha animado se ha animado a ver si mira está concentrado bueno entonces tú ya sabes en una fiesta a quien te puedes acercar y a quien no quien está concentrado y tal pero como hay que ir a una fiesta no puedes ir con esa cara que traes no verdad ya me lo hizo mi madre aquí no hago un que está bien pero tú ya empiezas a tener mofletes así de perro para abajo hombre gracias es muy agradable trabajar contigo os he traído un regalo este es para pablo este es para arturo y esto para que sirve pues para metértelo en la boca se llama face slimmer somos gremlins lo bueno entonces esto te lo metes tú en la boca y sirve pues para tener un perfecto tono de mejillas esto es para 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 que esto se te ponga a grito eliminar esa cara espantosa de estoy cansado y ejercicio facial esto tiene que mal actuar en la sentía en la sentía en la sentía así así abrimos abrimos abre 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 y ahora tienes que decir a e i o u vale Hola, soy Karen de Bailita. Vale, estamos guapos, ¿verdad? Estamos guapos. Soy Ucho. Pues que está la bebida. La bebida. La bebida. La bebida. La bebida. Había entendido que está la bebida. ¿Esto qué es, Ana? Porque en una fiesta se pierde mucho tiempo haciendo colas para beber. Estás muy sexy. Muchas gracias. Entonces yo he dicho, ¿por qué no servimos muchas copas a la vez? Es que, claro. Entonces, si ponemos estos caramelos en esta bebida... Una sugerencia, ¿nos quitamos esto? Bueno, vale, pero luego bebemos con esto. Ah, ¿entonces tienes que quitar? Ah, vale. Entonces yo... Se ve la reina a venir, ¿eh? Los caramelos entran, se producen una lesión. Ah, sí, sí, sí. Y se llenan todos los vasos a la vez. Vale. ¡Los probamos! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La fiesta, Kuki. Fiesta, Kuki. Gracias, Ana. Ana, Arturo. Sí, pero nos vamos.